Preocupación es lo que externaron siete alcaldes de Honduras ante el alza de contagios y muertes en sus municipios causados por la COVID-19. Le rogamos, le solicitamos, le imploramos, presidente. Los haga donación de estas vacunas para inmunizar a nuestras poblaciones. Pido de todo corazón. Acudimos a su buena voluntad para que nos apoye y nos ayude a que nuestra gente no siga muriendo. La petición fue conocida por el presidente Nayib Bukele, quien inmediatamente respondió a los siete alcaldes hondureños a través de su cuenta de Twitter. Contacten a estos siete alcaldes hondureños. Díganles que el ministro de Salud de El Salvador, Francisco Alaví, los recibirá este martes a las 2 p.m. Nuestro país los ayudará con vacunas contra el COVID-19 para inmunizar a la población con mayor riesgo de sus municipios. Además, el presidente Bukele aseguró que a pesar del donativo para Honduras, la vacunación continuará en nuestro país. Las dosis que donaremos no afectarán en lo absoluto el ritmo de vacunación en El Salvador, que está al máximo de nuestra capacidad humana. Los cargamentos programados de vacunas que recibiremos nos dejan un margen suficientemente amplio para donar algunas, puntualizó el presidente salvadoreño Nayib Bukele. Los alcaldes que han solicitado la ayuda salvadoreña representan a la población de San José de Colinas, Departamento de Santa Bárbara, Cedros de San Francisco Morazán, Santa María del Real en Olancho, entre otras cuatro localidades de Honduras. Alcaldes que llegarán en las próximas horas a El Salvador para sostener una reunión con el ministro de Salud, Francisco Alaví. Claudia Chicas, Noticiero El Salvador.